El dirigente de construcción civil, Wilmer Segarra, anunció que sin más postergaciones en las próximas horas procederá a denunciar a un grupo de obreros encabezados por Damián Custodio, quienes en su afán de ser protagonistas con un sindicato paralelo al que legalmente lidera, vienen empleando el logo de la CGTP y la Federación de Obreros de Construcción. Segarra Bonilla afirmó que el solo denominarse Comité de Dos Ocupados no implica a ello que se le dé luz verde para violentar el estatuto de la Federación, que ni siquiera como gremio es reconocido. Yo les hago un llamado a los compañeros que no se dejen sorprender, que este señor no es nada, ni afiliado a la Federación ni afiliado al sindicato. Así es que, porque al menos está tomando también, he visto en las redes sociales que está tomándose el logo de la Federación y la CGTP, eso es prohibido. Mañana conjuntamente se va a hacer la denuncia penal, no solamente acá, sino a nivel nacional, lo va a hacer la Federación y lo va a hacer el sindicato. ¿Bajo el concepto de qué delito va a ser denunciado el señor Damián Custodio? Porque se está tomando atribuciones de tener el logo, el logo de la Federación y de la CGTP, ¿no? Y es más, está participando en un campeonato intermedio de fútbol donde ha puesto el logo de la Federación y el sindicato de Chiclayo. Por eso yo desde aquí le hago llamado a la representante de la Liga que tenga mucho cuidado en esa situación. Porque yo como secretario general no he ordenado para que se inscribe ese equipo en este año. No estamos participando. Y que no se deje de reprender por estos señores porque no son nada. Más grave aún es la situación. Al punto que Wilmer Segarra hace referencia que los obreros que secundan a Damián Custodio y acuden a las reuniones que éste convoca, lo hacen solo bajo amenazas. Los señores que están yendo a esa asamblea, hay que ser claros ahí, que ellos van bajo amenazas. Porque mientras están trabajando, si ellos no van a la asamblea, los tratan de amedrentar o amenazar diciendo que el otro día ya están fuera de trabajo. Hablamos de trabajadores de qué obras, por ejemplo. O sea, de Galilea. Esos señores, los compañeros que están ahí son afiliados al sindicato de Chiclayo. Son afiliados acá. Sino que bajo amenazas están yéndose ahí a la asamblea. Cuando ellos quieren venir acá a la asamblea no falta uno que le dice no, ya están en el sindicato y ya votalos. Y por eso es que ese es el miedo que tienen los compañeros. Yo les hago un llamado a los compañeros que no se dejen sorprender. Que ya este señor no es nada. No es ni afiliado a la federación ni afiliado al sindicato. El dirigente de Construcción Civil enfatizó que la denuncia que interpondrá podría añadirse una por apropiación ilícita. Toda vez acusó que Damián Custodio, valiéndose de ejercer su presión por un grupo de obreros, desde marzo de este año viene cobrando los aportes de la cuota sindical. Desde el 8 de marzo de este año hasta el actual no han hecho ningún depósito. Y esto va también para los compañeros afiliados que está que engañan en diferentes reuniones que le están haciendo un depósito a la federación. Y eso es totalmente falso. Porque yo he conversado el martes pasado en la federación con el secretario de Economía, el compañero Hernán Chiroque, que en ningún momento le están haciendo llegar del dinero que le corresponde a la federación. Así es que estos señores, por esas mismas razones, están apropiando ilícitamente de la cuota sindical que le corresponde a los trabajadores y a la organización. Y estamos hablando de un monto aproximado. ¿Hasta la fecha de cuánto probablemente se habrían apropiado de acuerdo a este cobro de cuota sindical? Mira, tengo entendido que ha habido 400 trabajadores o a 350. Si nosotros sacamos el presupuesto del monto, del total de la cuota sindical a 10 soles, son 3.000 o 4.000 soles semanales, donde a la federación de ese porcentaje le corresponde el 15% y al sindicato el 60%. O sea que estos señores están agarrando la cuota sindical que le corresponde a la federación y al sindicato. Frente a esta situación, Cegarra Bonilla cree por conveniente recurrir ante el Poder Judicial para aclarar este impase que perjudica la institucionalidad de un gremio tan vapuleado como es Construcción Civil. ¡Mariado! ¡El miedo se acabó! ¡Aquí! ¡Mariado! ¡El miedo se acabó!